Nah, que va, no lo creo, pero esto me da pie a hablar de las declaraciones de Helmut Marko ¿Qué tal? Bienvenidos a Formula Fons, bienvenidos a tu canal favorito de Formula 1 en español Si no lo es, no quiero saberlo Vamos a hablar de cuando no hay carreras, cuando no hay gran premio en fin de semana Que mira que cada vez son menos los grandes premios que no hay fin de semana Hay que hablar de otras cosas, hay que hablar de rumores, hay que hablar de cosas Pero esta vez no es un rumor que se ha inventado tu tío Antonio en el bar, ¿vale? No, es el propio Helmut Marko el que ha soltado un poquito la bomba Y el que ha hecho la de Helmut Marko avisa, estáis avisados Básicamente se está empezando a hablar, la han preguntado, entiendo también Por la posibilidad de que Daniel Ricciardo pueda llegar a ocupar un asiento en el equipo Red Bull Y básicamente Helmut Marko, para decir primera noticia y luego dar nuestra opinión Ha avisado de que Checo Pérez no puede volver a cometer otro error Es cierto que la situacionalismo de Checo Pérez ha pasado en un mes de poder luchar por el Mundial O de que más o menos algunos creyéramos, entre los que me incluyo, que podía luchar el Mundial A, cuidado Checo, que pierdes el asiento, ¿vale? Es así la Fórmula 1, la élite de la Fórmula 1 es esto Un día estás aquí, otro día estás aquí Y ahora mismo Checo Pérez está bastante más cerca de esto que de esto, ¿vale? Y ha dicho Helmut Marko que no puede volver a cometer un error como los que ha cometido Y que, y esto es como la puñita que cualquier otro asesor de cualquier otro equipo no lo haría Pero Helmut Marko, aparte de asesor de Red Bull, es asesor de Fórmula 1, si me da contenido de vez en cuando Ha dicho que después de Silverstone, Ricciardo hará los test de Pirelli Y podremos ver dónde está el nivel de Ricciardo, ¿vale? Que es una frase que a priori parece más una amenaza que una realidad Quiero decir, un test de Pirelli, unos test de neumáticos Dudo mucho que te vayan a hablar de lo bien o lo mal que podría estar Ricciardo corriendo con Red Bull Y ni mucho menos creo que Ricciardo pudiera subir a Red Bull sin volver a pasar antes por Alfa Tauri Pero la situación es la que es ahora mismo Checo Pérez está muy lejos de la primera posición de Max Verstappen en el Campeonato del Mundo de Pilotos Esto no es algo que le importe en absoluto a Red Bull Pero el problema es lo cerca que están pilotos como Fernando Alonso o Luis Hamilton De él en el segundo puesto de este campeonato El campeonato de Constructores lo tiene prácticamente ganado Pero entiendo que Red Bull este año quiere todo Quiere doblete de pilotos y doblete de Mundial de Pilotos más constructores Y ahora mismo Checo Pérez lleva tres carreras seguidas sin clasificar en la Q3 Que es algo muy, muy, muy grave para un piloto de la altura de Checo Pérez Ni siquiera es el propio nivel de Checo Pérez Yo no sé qué está pasando con Checo Yo ya digo, yo no creo en sabotajes, no creo en nada Igual que os dije el año pasado que no creía que Alpine estuviera saboteando el coche de Alonso Y que creo que fue más cuestión de mala suerte que de cualquier tipo de plan maquiavélico de Ottomar Schaffnauer Creo que este año a Checo Pérez le está pasando un poquito Y espero que solo sean síntomas iniciales y se lo cure rápido El síndrome de Pierre Gasly Pierre Gasly en Red Bull se obsesionó Y esto lo dijo también Helmut Barco, lo dijo Christian Horner Se obsesionó con superar a Max Verstappen Se obsesionó con llevar al límite sus configuraciones, con intentar arriesgar, con intentar hacer cosas No para estar cerca de Verstappen, sino para estar por delante ¿Y qué le pasó? Que terminó luchando varias carreras Contra equipos como Toro Rosso y equipos de media tabla En lugar de estar donde estaba Verstappen que era peleando por podios E incluso a veces por victorias, ¿no? No creo que a Checo Pérez le pase esto porque es su tercer año en Red Bull Es un piloto con mucha más experiencia en Fórmula 1 Y es un piloto mucho mejor que Pierre Gasly Pero sí que desde Baku estamos viendo un Checo muy superado por Verstappen Y que quizá está arriesgando más de lo que debe para intentar quedar por delante Cuando realmente lo que se tiene que centrar es en quedar justo por detrás Si le puede superar, perfecto Y yo quiero que a Checo Pérez le pudiera competir a Verstappen Pero ahora mismo la situación ha pasado de poder luchar por el Mundial A que tenga que luchar por mantener su propio asiento Sabemos en qué estructura está Checo Pérez Sabemos cómo funciona la estructura de Red Bull La mejor de las suertes de Checo Pérez ahora mismo Es que en Alfa Tauri ni Yuki Tsunoda ni Nick Debris Tienen un nivel como para amenazarlo seriamente Daniel Ricciardo viene de dos años muy malos en McLaren A pesar de su victoria en Monza son dos años muy malos en McLaren Y luego fuera de la estructura tampoco hay nada Un fichaje fácil, ¿no? Porque se puede hablar de Lando Norris Pero no creo que Red Bull vaya a pagar un fichaje de un piloto como Lando Norris Como muchos si quedan libres se lo podrían pensar Ahora mismo lo mejor que tiene Checo Pérez Como argumento para poder seguir a Red Bull sin ningún tipo de problema Es que no haya amenazas Pero Helmut Marko ha decidido sacar la amenaza de... Cuidado, de Daniel Ricciardo, ¿vale? La noticia es esta Básicamente ha dicho Helmut Marko que Checo Pérez no se puede seguir cometiendo los errores Tengo la frase exacta, ¿vale? En Austria tiene que volver a organizar su clasificación No puede cometer ningún error Y después habla de... Que bueno, solo tenemos un Max Verstappen La meta inicial de Checo Pérez era de dos o tres años Eso sería más de lo que planeó de todos modos Solo hay que mantener opciones abiertas para el sucesor, ¿vale? También habla un poquito de lo que planeaba Red Bull con el fichaje de Checo Pérez Como dice aquí Helmut Marko No planeaban que fuera una etapa más de dos o tres años la de Checo Este sería su tercero Y aquí dice la frase, ¿no? La frase que es la que ha generado, bueno, que yo haga este vídeo Y por la cual creo que Helmut Marko, insisto, le agradezco mucho la labor de asesoría en Red Bull Me da igual, la asesoría Formula Fons, se la agradezco muchísimo Después de Silverstone tendremos a Ricciardo en el coche Durante tres días en la prueba de neumáticos organizada por Pirelli Y luego puedes evaluar ¿Dónde está Ricciardo realmente? Claro, aquí hay un problema Yuki Sonoda ahora mismo no está al nivel de subida en Red Bull Nick Debris casi no está ni al nivel de subida en Alfa Tauri, ¿vale? Y fuera de la estructura de la Academia de Red Bull ahora mismo Pues sí, quizá hay un muy guasa sobre el año que viene, Alfa Tauri y tal Pero no es algo para Red Bull Pero Daniel Ricciardo hace cuatro o cinco años, en el año 2018 No solamente tenía nivel para estar en Red Bull Es que estaba a un nivel similar de Max Verstappen De Max Verstappen de 2018 De un Max Verstappen que llevaba mucho menos tiempo en Fórmula 1 Un Max Verstappen que era su tercer año, su segundo año, su primer año En la estructura Red Bull Un Max Verstappen que evidentemente no es tan sólido, tan brillante Ni tan poco falible como es el Verstappen de ahora Pero es cierto que el último piloto que compartiendo equipo con Verstappen Le puso más o menos a su nivel Se puso más o menos a su nivel Es Daniel Ricciardo El problema de Daniel Ricciardo son sus dos últimos años en Fórmula 1 Sus dos últimos años en el equipo McLaren Que por la razón que sea Que nunca llegamos a ver cuál De feeling con el coche De feeling con el motor Mercedes De sensaciones de pilotaje De setups, de lo que sea Nunca estuvo ni cerca del nivel de Lando Norris Que más o menos todos podemos estar de acuerdo De que Verstappen es mejor piloto que Lando Norris Entonces Si Daniel Ricciardo Prueba estos neumáticos de Pirelli Y hace unos test con unos tiempos más o menos adecuados O lo que se proponga Red Bull que debería conseguir ¿Hasta qué punto creéis que de verdad Red Bull diría Vale, Ricciardo a Red Bull Yo no me lo creo, ¿vale? Y ya está Esta es la parte de noticia Y ahora vamos a hablar De mi parte de opinión Yo no creo Que Red Bull vaya a subir directamente A Daniel Ricciardo a Red Bull Me parece Arriesgado Me parece un poquito Hasta injusto Para Checo Pérez Sí que creo Que el cambio que pueda hacer Red Bull Y probablemente después del gran premio De Austria O quizá de Silverstone Por lo que está comentando De que quieren ver a Ricciardo rodar con los Pirelli Lo que sí veo probable es que Ricciardo suba a Alfa Tauri Y sea Nick Debris el que pierda el asiento Si no espabila Y yo creo que a Nick Debris Casi casi se le ha acabado el crédito Es decir Yo me creo un Daniel Ricciardo Perdón En Alfa Tauri Compañero de Yuki Sonoda Evaluar Que tal es este Daniel Ricciardo Ahora en Red Bull Ya sin McLaren Sin ese entorno Que a priori Le sacó tan poco el potencial Ver si vuelva a funcionar En la estructura Red Bull Y ahí sí que podría ser una amenaza Y sí podría ser el fin De Checo Pérez en Red Bull El año 2024 Pero me parecería Muy arriesgado Y hasta injusto Para Checo Pérez Que a pesar de todo Se mantiene Segundo en el Mundial Bajarle De Red Bull A Alfa Tauri Y poner ahí A Daniel Ricciardo Después de insisto Sus dos años en McLaren No creo De verdad No creo que un test de Pirelli Pueda decidir El asiento de Red Bull Sí creo Que Red Bull Tiene muchas ganitas De desprender a Nick Debris Y no les importaría Un poco Volver a probar a Daniel Ricciardo A ver que tal está Pero Ni de broma Insisto Ni de broma Creo que Checo Pérez Deba temer Este año O al menos En las dos o tres próximas carreras Por su asiento De Red Bull Directamente Si es verdad Que si Red Bull Sube A Alfa Tauri A Daniel Ricciardo Y Daniel Ricciardo Contra un rival Como Yuki Sonoda Que no es de los más exigentes De la parrilla Es capaz de quedar por delante Con cierta consistencia Y cierta solidez Durante varias carreras seguidas Ahí sí que sí Checo Pérez Tendría un problema Esta es mi opinión Vale Insisto La noticia El hecho Los datos Las frases Son las de Helmut Marko Diciendo que Vamos a ver Donde está realmente Ricciardo Yo dudo mucho Que un test de Pirelli De compuestos nuevos Y de tal Sea significativo La verdad No es una sesión de libres No es algo que De lo que pueda sacar Realmente algo de chicha Para ver Si un piloto ha vuelto o no Pero Si es verdad Que necesita poco Red Bull Para liarla En el aspecto De pilotos Así que Esta es mi opinión Si yo soy Checo Pérez Seguiría tranquilo Es verdad Que no se puede permitir Más errores Estoy de acuerdo Creo que Checo Pérez En este momento De la temporada Tiene que olvidarse De competir por el mundial Y centrarse en Quedar justo detrás De Verstappen Porque al final Lo que le pide Red Bull Insisto No es quedar delante De Max Verstappen No es darle problemas A Max Verstappen Lo que le pide Red Bull Es que el subcampeonato Sea fácil Porque tiene coche Para que sea fácil No tiene coche Para que Fernando Alonso Este a 9 puntos Ahora mismo Del piloto mexicano Entonces Que Checo vuelva Que Checo recobre confianza Que vuelva a hacer Segundos y terceros puestos Que quede detrás de Verstappen Y todo esto se acabará Esto no quita Que Ricciardo Pudiera subir igualmente Al asiento de Alfa Tauri Y pudiera llegar a ser Una potencial amenaza Pero desde luego Si Checo Siga arriesgando Y sigue fallando En sesiones de clasificación Que es especialmente Donde está fallando Y más en Austria Que es una carrera Con carrera sprint Creo 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 Que va a tener Un problema De Garantía Para con su asiento Así que En este momento Mi opinión Si yo soy Red Bull Además lo que yo haría Es subir a Ricciardo Después de Silverstone Alfa Tauri Yo quiero ver a Daniel Ricciardo Yo lo siento mucho Por Nick Debris Creo que no lo está haciendo Catastróficamente mal Creo que no es de los peores pilotos Que ha pasado por la categoría Pero a mí me gusta ver Pilotos buenos Y sé que Ricciardo es bueno A pesar de lo que pasa En McLaren Entonces Yo prefiero ver A Daniel Ricciardo En el equipo En el equipo Alfa Tauri Que a Nick Debris Porque le tengo más cariño A figura de Ricciardo Y porque Ricciardo Es uno de los mejores pilotos Que yo he visto ¿Vale? O sea El Ricciardo de McLaren Es una Un manchón En su carrera deportiva Que nadie se explica ¿No? Es como lo de Kubica En Williams Cuando volvió Pero tenía la explicación De lo del brazo Y tal Pero de Ricciardo En McLaren No tenía ningún sentido O sea Quizá Los que lleváis menos tiempo Siguiendo a Fórmula 1 No lo visteis Pero el Ricciardo De Red Bull E incluso el de Renault Que se habla poco Pero el de Renault El que dice Me voy a Renault Ese Ricciardo También fue brillante ¿Vale? Pero por lo que sea No funcionó ¿Puede tener una segunda etapa? No, es muy viejo Daniel Ricciardo Por supuesto que puede tenerla Y quiero verle Por lo menos en Alfa Tauri Quiero verle en Fórmula 1 Creo que tiene nivel Para estar entre los 20 De la Fórmula 1 Y Nick Debris Pues me dará penilla Pero prefiero ver A Daniel Ricciardo Y luego ya Que el 2024 Sea lo que tenga que ser ¿Sería chulo Volver a ver a Daniel Ricciardo Y a Verstappen? Pues sí Me gustaría La verdad Me gustaría ver a Daniel Ricciardo Y a Verstappen ¿El Ricciardo Prime Es mejor que el mejor Checo Pérez? Para mí también Pero es verdad Que Ricciardo Prime Ahora mismo Mi sensación Es que está muy lejos O no está ¿Vale? Después de lo de McLaren Es que no está Si en Alfa Tauri Vuelve a brillar Pues es una amenaza Para Checo Pérez Pero de aquí A que acabe la temporada Yo no creo Que vaya a haber Un cambio de movimientos Creo que esto es un farol De Helmut Marco Es la típica Patinada Calculada Entre comillas De Helmut Marco Para meterle presión A Checo Pérez Y sobre todo Para intentar Que no sea una amenaza Para Max Verstappen Que no lo está haciendo ya Pero por si acaso Eso lo planteaba Esta es mi opinión Por supuesto Porque al final Este canal va de mis opiniones Pero con lo que os he contado Que es lo que hay ¿Vale? Que básicamente Helmut Marco Ha dicho Que quieren ver El nivel de Daniel Ricciardo Después de Silverstone Y que bueno Pues que las etapas De Checo Pérez Esperaban que fueran Dos o tres años Y que no puede seguir fallando Este es el dato Vuestra opinión Por supuesto Quiero leerla en comentarios Quiero ver si estáis de acuerdo Conmigo o no O si creéis que realmente Ricciardo Es una amenaza Para allá Para Checo Pérez Muchas gracias a todos Por verme Recuerdo que os suscribáis ¿Vale? Que siempre ayuda al canal Y que me sigáis Por todas las redes sociales posibles Porque siempre estoy poniendo Tonterías en todos sitios ¿Vale? Entonces yo os lo recomiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!